El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha querido liderar la primera ciudad de España social. Es un proyecto totalmente innovador y creo que entra dentro de la política, de la utilización que está haciendo esta alcaldía de las redes sociales como instrumento en el desarrollo de sus funciones. También me gustaría, y lo quiero hacer públicamente, aunque se lo he dicho antes en una pequeña parte, que me gustan mucho los políticos que apoyan emprendedores y nuevas empresas y empresas arriesgadas, no solo con bonitas declaraciones y con pequeñas palmeiras en la espalda, sino con acciones. Y el ejemplo es que desde el principio que se le presentó el proyecto ha dicho que sí. Para muchas personas, y sobre todo hablo del ámbito de la administración pública, a veces este tipo de proyectos que pueden resultar un poco o como muy modernos es difícil de entender y para nosotros es difícil de explicar. Y él no lo ha cogido a la primera. Ha dicho que quiero que Plasencia sea la primera ciudad social de España. Quiero también hacer una brevísima presentación de Alejandro, que yo digo que nunca ha parado de sorprenderme y no sé si lo va a seguir haciendo, pero que con la que está cayendo hay dos maneras, desde mi punto de vista, de gestionar empresas. Una es una crisis diciendo que hay que adaptarse. Y adaptación supone, normalmente, vamos a adaptar el personal, que es recortarlo, vamos a adaptar la inversión, que es recortarlo, vamos a limitar la inversión en I más D, que es recortarlo. Y otra es apostando por la innovación. Alejandro pertenece al Cluster de Turismo, que es una asociación que apuesta por proyectos innovadores como este. Y cuando alguien apuesta por la innovación, apuesta por la inversión, apuesta por la I más D, apuesta por la creación de empleo, apuesta por ayudar a este país a salir de la situación en la que se encuentra actualmente. Alejandro es el promotor y ya hace catorce años creó el primer portal de Internet en Extremadura, cuando no existía DSL y cuando, la verdad, ni yo mismo entendía cómo se podía utilizar Internet para vender servicios, para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Lo que ha hecho con una red social, que ahora lo explicará él, es decir, ha seguido un poco el criterio que están siguiendo empresas muy cualificadas en turismo, que es coger el concepto de la red social, de construirlo y coger los puntos fuertes de lo que son redes sociales y que queden mucho más importantes, y minimizar los puntos débiles. Esta red social tiene la ventaja de que tiene las ventajas de las redes sociales abiertas y de las redes sociales cerradas. La inclusión de este nuevo proyecto sobre la red social de Plasencia 3.0 es que va a permitir a un ayuntamiento como Plasencia mejorar su posicionamiento y más ahora, cuando en junio tiene que pasar un auténtico examen y va a ayudarle a difundir su patrimonio, su naturaleza, su cultura, para conseguir el objetivo que es fundamental para su desarrollo, que es el patrimonio de la humanidad. No me voy a extender mucho más. Ahora os va a explicar Alejandro cómo funciona y cómo le vino la idea y cuáles son las claves. Y desde aquí animo a todos a haceros de la red, que es más que interesante y, sobre todo, que os va a ayudar y nos vais a ayudar. O sea, vais a ayudar a una empresa extremeña, a un emprendedor extremeño que está aquí, en Extremadura, y que ha desarrollado esto con muy pocos medios y emprendiendo desde un punto de vista similar al DOE. Quiero decir que no conozco a muchos empresarios en Extremadura que antes de iniciar un proyecto no miren al DOE a ver qué tipo de ayudas hay. Lo ha hecho por su riesgo y simplemente quiere que le ayudemos para ayudarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias.